Para entonces, de Manuel Gutiérrez Nájera. Quiero morir cuando declina el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz, triste, retira sus auras redes de la onda verde, y ser como ese sol que lento expira, algo muy luminoso que se pierde. Morir, y joven, antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice aún, soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Para entonces, de Manuel Gutiérrez Nájera.